La Nochebuena ha desatado por completo a Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa lo ha dado todo en las últimas 48 horas. Pero antes de enseñaros a Terelu rompiendo la pista de baile, nos tenemos que remontar al 24 de diciembre. El duplex que Terelu tiene en Pozuelo es el lugar elegido por las Campos para celebrar la Nochebuena. La primera en llegar es la reina emérita de las mañanas y lo hace sin su bigote. María Teresa esquiva la prensa y no dice ni mu. Y eso que sabemos que en casa de Terelu, cuando nadie la ve, lo da todo. Pero tranquilos, ahí está Carmen Borrego para poner toda la carne en el asador a su llegada. Carmen baja del coche y muy educadamente pide perdón a los conductores que van a tener que esperar a que la hija de María Teresa atienda a la prensa. Si ella quiere que su marido pose para la prensa, su marido posa para la prensa. Eso sí, que me decís del espectacular total look rosa chicle de Carmen Borrego. La mismísima Rosalía tiene tanto rollo. Carmen nos ha confesado que es lo que le pide al 2020. Mírala ella con que poco se conforma. La llegada de Alejandra Rubio ha sido mucho más musical que la de su tía. Oye, si el anillo para cuándo. Que no, que la hija de Terelu no se casa todavía. Que la cosa va de mover el esqueleto. Tanto que Alejandra ya ha convertido los bailes con su abuela en tradición familiar. Voy a ver si grabamos alguno. ¿Alguno? Pero si con los bailes que ha grabado en las últimas 48 horas se podría hacer un especial titulado esta Navidad baila con las Campos. La protagonista, Terelu Campos sin duda. Alejandra Rubio y el de... Hola Eves. Bailan al ritmo de J-Low. Y entonces aparece ella, nuestra T-Low particular. Y no, a Terelu no le ha dado un tirón en el dedo anular. Ella exige su anillo. La hija de María Teresa también se atreve con la bachata. Si hay un interés. El anto no me importa quien sea hoy. O toma peineta. It's my life. Bueno, bueno, y ahora los cuernos. ¿Que dónde es el abter? Pues donde esté Terelu. El sargento, el sargento. El egipcio, el egipcio. Él te crees que voy pa' ti, pero no. Oye, que nos habíamos dejado al aborrego en la puerta con el frío. ¿Qué hace? No viene nadie más. Mi madre y mi hermana ya están arriba. Lo digo porque nos quedáis aquí toda la noche esperando. Gracias Carmen por la información. Pero nos quedamos aquí por si llega Bigote. Y para verte bajar esa rampa.